Recordemos que el CONADUR es un espacio de diálogo, discusión y consenso para la toma de decisiones de carácter nacional. Un monto de 2.589 millones asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo CODEDES para invertir en proyectos de agua y sanamiento, salud, educación, entre otros, fue aprobado hoy en la primera reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR, el cual fue dirigido por el gobernante Jimmy Morales. Para este año, los CODEDES tienen un aumento del 20% respecto de la cifra de 2018. Sepan que su participación dentro del CONADUR es fundamental para la toma de decisiones y de la manera más atenta, exhorto a todos y a cada uno para que el proceso de transición sea realizado de la manera más ordenada. Nuestra finalidad es fortalecer el sistema de Consejos de Desarrollo asegurando la sostenibilidad de los procesos, la prosperidad de nuestros pueblos y la gobernanza de nuestro país. El monto de 2019 es para cubrir 2.531 proyectos, 47% de educación, 43.8% de agua y saneamiento, 7.1% de salud y asistencia social y el resto para otros. Planteamos para el área metropolitana, 330 millones, compuesto por IVAPAS, 328.7 millones y FONPETROL 2.2 millones. En la región norte, 238.7 millones, compuesto por IVAPAS, 237.2 millones y FONPETROL 1.5. En la región nororiente, 320 millones, compuesto por IVAPAS en 319.5 millones y FONPETROL 900.000 quetzales. En la región suroriente, 275.8 millones, compuesto por 274.9 millones de IVAPAS y FONPETROL 800.000 quetzales. Pasando por la región central, de 297.4 millones, de IVAPAS 296.2 millones y 1.2 millones de FONPETROL 1.2 millones de FONPETROL 1. En la región sur occidente, 692.8 millones, son 690.1 millones de IVAPAS y 2.7 millones del FONPETROL 1. Finalmente, en la región noroccidente, 332.9 millones, de IVAPAS 331.2 millones y FONPETROL 1.6 millones, y PETEN 148.2 millones, compuesto por IVAPAS 111.2 millones y de FONPETROL 37 millones. Asimismo, en el conclave se aprobó la Agenda Estratégica 2019 del CONADUR y se juramentó a la nueva representación de la sociedad civil dentro de la instancia. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que fueron nombrados o electos, ser fieles a la constitución política de la República de Guatemala, respetar y cumplir las leyes de nuestro país. Gracias. Gracias.